Un estado de incertidumbre pervalumbrado por la esperanza en un camino de paz. Así describe la misionera toledana Sagrario Pérez Mochales la situación del pueblo venezolano. Nos ha contado cómo es el día a día en aquel país en un momento social, político y económico que califica de urgencia humanitaria. El salario mínimo en Venezuela está fijado en 18.000 bolívares, un kilo de queso cuesta 15.000 y un kilo de arroz 3.000. Las medicinas se venden en el mercado negro píldora a píldora y hay un desabastecimiento total de servicios básicos como luz, agua, internet o gasolina. Así es el día a día en Venezuela. Una misionera toledana Sagrario Pérez Mochales nos lo ha contado en Radio Santa María de Toledo. Lleva años viviendo en este país, conoce a este pueblo y precisamente porque lo conoce sabe que es un pueblo de paz y que a pesar de todo lo sufrido ve lejos la posibilidad de que se llegue a un conflicto armado. Todo esto que el pueblo venezolano ha aguantado, un pueblo indígena, un pueblo colombiano o un pueblo... No se lo hubiera calado, no. Pero esto es bueno, no, sí, va a llegar, no, pero mire que tal. Y son capaces de apostar mucho más por la paz que lo que incluso a mí, en mi corazón, que a veces le digo, Señor, perdóname, porque yo no tenía que respirar por ahí, pero me saldría. Ellos sí apuestan por la paz, sí creen. Y por eso yo creo que van a ser una respuesta de esperanza bonita para el mundo en que hay tanta conflictividad. Esta misionera del Bermundei tiene su comunidad a una hora de la frontera de Cúcuta, en el estado de Tachira, un estado opositor al régimen de Maduro. Presente en Venezuela desde el año 2003, es testigo de cómo las condiciones de vida de los venezolanos se han ido deteriorando muy rápidamente y de cómo en las últimas semanas se están dando los pasos para conseguir una transición hacia la normalidad democrática. Ojalá que el Señor le haga reconocer a Maduro y a su gente, tal, que realmente el pueblo en este momento ya no los quiere y no los acepta como líderes porque tienen hambre, caramba, y no se les está dando respuesta. Y tienen necesidad de medicinas y no se les está dando respuesta, les está quitando lo más elemental para ellos subsistir. Entonces, yo supongo que sí, que esto tiene un fin temprano y esperamos que sea vivido dentro de caminos de paz. Ahora las esperanzas están en que se cumpla el anuncio de la entrada de la ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero, precisamente por la frontera de Cúcuta. El autoproclamado presidente Juan Guaidó así lo ha comprometido y en ello confía el pueblo venezolano, que necesita alimentos básicos y medicinas, pero que también está hambriento de paz.